Necesito decirte que te amo Necesito decirte que te amo Hablarte en el oído Necesito decirte que te amo Necesito decirte que te amo Que sepas que eres el ángel que siempre Me cura el dolor Solamente te tengo en mi almohada Estás en mis sueños En cada rincón de mi corazón Solamente conozco la casa Y habitas y no te dejo Yo sueño como Muertos de triste amor Ven a jugar Solo te pierdas de mí Si no soy Yo soy un ser No te sigas, dime el que vives en un lugar de amor No te dejo 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 en un lugar de amor Y mi corazón solamente conozco la casa que a vidas derroté Muero de ti, mi amor Solo tu por la luz de tu y los ojos y eso de ti, mi amor Muchísimas gracias a todos canietes Cuando sueño Cuando sueño Cuando sueño